Es que finalmente tenemos la lista completa de 33 que van al Mundial y entre ellos, por las lesiones que tuvimos de Grondona y de Tetachaparro, aparecen Maiko Vivas, lo cual indicaría que Nahuel Tetachaparro estaba pensado como uno, y luego lo tenemos a Joaquín Oviedo, el King, a partir de ahora el King, el cual también se suma... ¿No era el Kong? O puede ser King Kong, si querés. Es que le dicen King por King Kong, no es mentira eso. Sí, sí, me imaginé que debía ser por eso. La cuestión es que queremos hablar de todas estas cuestiones referentes a listas, a Mundiales, y también hablar particularmente de Joaquín Oviedo, porque es muy joven, y es del club Córdoba Athletic, al igual que el querido Genaro Fecia, amigo de la casa, de ya bastantes años, Genaro, que venimos conversando, y que jugaste Mundial 2011. ¿Cómo estás, Genaro? Así es. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy contento de tenerte. Sí, no, no, no sé desde cuándo, pero sí, yo sé bastante que tenemos relaciones. Es así. Pero, pero sí. Ahora, ¿en qué lugar del mundo te encontrás? Les hago una observación. Sí. Todos le dicen King, yo tengo un problema que a mí me gusta la gente poner mi propio apodo, y yo a King le digo Kong. Y creo que lo he comentado en tus publicaciones, entonces por eso la conclusión. Pero todo el mundo se conoce como King. Ok, podríamos amalgamar y que sea el King Kong, y estamos todos contentos tal vez. Porque a mí también me gusta poner apodos. Entonces ya estamos todos contentos. Bueno, pará, primero preguntarte dónde estás, porque no estás en la Argentina, ¿o no? No, 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 ya hace dos años estoy viviendo en Charlotte, en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Ajá, ¿y ahí qué estás haciendo? Si nos podés contar. Sí, no, en realidad vine, ahora que estoy entrenando rugby en una universidad, pero originalmente vinimos porque mi esposa es profe de inglés, profesor y traductores, vino acá, conseguimos Insta, porque ella vino como profesora de español con un programa de intercambio. Ajá. Y bueno, al principio digo, estaba unido, nunca me cerraba, no, no, al principio no me cerraba mucho la idea, y después dije, bueno, estaba unido, mucho deporte, mucho presupuesto, mucho show. Entonces, bueno, le agarré cariño, llegué, y rápidamente encontré trabajo en una universidad, estaba recién arrancando el programa de rugby, así que nada, bárbaro, yo trabajando de entrenador. ¿Cómo es manejar un equipo a ese nivel profesional? Porque no debe ser igual que como sería en tu club. Eh, a ver, son universidades, ¿no? Es como agarrar una primera. El esquema, el esquema es más, este, es más despersonalizado, me imagino, ¿o no? Eh, a ver, es distinto. A ver, ¿qué me pasa a mí, yo recibo chicos de 17, 18 años, digamos, en su primer año de la universidad, los tengo hasta que, hasta que la termino. Ajá. Cuatro, cinco años. El tema es que los locales que agarrás, son chicos que atléticamente están muy, muy bien preparados, pero tienen poco conocimiento de rugby, y generalmente lo poco que saben, lo saben mal, porque es enseñado por otro americano que su visión de rugby es muy distinta a la del resto del mundo. Entonces, es como que hay que reenseñarles a los 17, 18 años cosas muy básicas. Y a su vez, eso lo mezclamos con chicos que vienen de afuera, entonces eso también nos ayuda a que aprendan lo más rápido. Sí, y general, ¿por qué crees que lo tienen, o sea, tiene una mirada diferente? ¿Por alguna razón en especial? ¿O porque simplemente es así y es como lo conciben ellos? No, a ver, primero que no tienen tiempo de hacer un entrenamiento profundo. A ver, un chico juega de primera línea. Pilar, vos necesitas tiempo. Y ellos, todos los deportes acá en el high school, en secundaria, duran tres meses. Entonces, uno en tres meses, ¿qué le enseñas? Lo básico, tipo, no perdes tiempo en detalle porque no perdes tiempo, porque es el pecador de la temporada. Entonces, enseñan algo muy básico, y aparte, como eres estadounidense, la mayoría de la gente del rugby viene del fútbol americano. Entonces, nada, ponete grandote y corre para el frente y de arriba para él. Básicamente sería ese el concepto de jugador de ráigüe. Claro. Entonces, por eso, yo agarro y, bueno, son, generalmente no tienen buen pase, olvídate de la patada, ni uno sabe patear. Olvídate de, no sé, de que ellos y den alguna jugada, porque ellos son todos muy preestablecidos. Acostumbrados mucho, como es un deporte del fútbol americano, el high school, se lo hace por ahí más dinámico, pero esos otros deportes son muy estructurados. Sí, muy de jugada, ¿no? Me sale como el fútbol americano, que es todo de, ahora hacemos esto, jugada, jugada. Ok. No pretenden que el jugador piense. Claro, claro. Yo quería meter... Sí, Genaro, perdón, ¿eh? Vos jugaste en Mundial 2011, tenés experiencias mundiales en las Pumas, me quiero meter en el tema picante del momento, que es tema mundial, ¿cómo ves a los Pumas? Así, de frente, y manteca. La verdad que me encanta, estoy muy entusiasmado, porque yo creo que nunca un entrenador tuvo el problema que tienen ahora Sheikha y compañía en armar una lista. O sea, ¿a qué me refiero como problema? Tener 40 tipos del mismo nivel, o más. ¿Entendés? Siempre, ¿qué pasaba siempre? Y vos tenías 10, 15 de un nivel, y después los que seguían estaban en un escalón abajo. Entonces, ahora lo veo como... Pueden elegir en base a la estrategia, en base a la cualidad de los jugadores, porque todos están en un nivel muy alto. Entonces, yo lo veo como un equipo muy firme y con muchos recursos, así que me gusta. Estoy muy entusiasmado. Genaro, mencionábamos recién al tema de Joaquín Oviedo, que fue convocado por la lesión de Grondona. ¿Cómo lo ves a él, vos que lo conoces bien, que es de tu mismo club? ¿Y cómo ves también a los otros, a Lauti, a San Vélez y a Santi Carreras? Bueno, a Joaquín... Sí, en realidad a los tres lo conozco muy bien. Joaquín lo entrené tres años. Ahí se los tildó. Sí, en su primer año en 2017 y en su año 2019. Así que lo conozco bien. Joaquín, está muy bien puesto el apoco. Es un chico que es más animal. Yo le decía, incluso jugando con... Creo que debutó con 18 años en la primera del club. Y él marcaba diferencia en el nacional de club de jugador. Yo digo, este chico marca diferencias, pero todavía juega regulando. O sea, no ha explotado. Por eso yo le decía, que tú tiras afuera porque esto, digamos, le queda chico y él juega regulando. Después se fue a Perpiñán. Por ahí él no tiene mucha prensa, pero con la cortedad que tiene, es el 8 titular o está jugando de ala titular en un equipo de 14-16 y lo está jugando muy bien. Además, si Perpiñán descendía, lo quería el staff francés. O sea, algo bien está haciendo. Sí, sí, sí. Totalmente. Y eso es lo bueno también del sistema actual de la UAD. O sea, el sistema de scouting está funcionando porque no solo tienen en cuenta los jugadores que tienen minutos en tele, digamos, con mucha discusión. O sea, realmente buscan abajo de las piedras y sacan talento donde uno antes no buscaba. Entonces eso también hace que esa lista de jugadores de nivel sea más grande. Claro. Para los que tal vez no lo vimos tanto jugar, ¿a quién te hace acordar jugando? No sé, ¿a vos qué te gusta más? ¿Cómo el como octavo? ¿Cómo ala? ¿Y a qué juego así? Decís, sí, se parece a, no sé, tal octavo, tal tercera línea. Sí, como ocho, te diría el tipo Camerlin. Un ocho armador de huecos, digamos. Claro, pesado, más pesado. Claro, claro. Pero a su vez es muy rápido. O sea, vos lo ves pesado a él, pero es rapidísimo, tiene un juego humano. No, es como una versión moderna de Camerlin. Mirá. No, no. Sí. No, pará, igual la otra es, ¿de qué te gusta más a vos que juegues por tu tiempo como entrenador? A ver, de ocho es un malito, pero a este nivel, yo por una cuestión de experiencia lo pondría de ala, como para recitarle un poco de presión. Bueno, sí. Una cosa es jugar en tu club, ya sea perpiñano, sea el Atlético, y por fuera, y otra cosa es jugar en el Seixamán Mundial. Tranquilamente se puede adaptar. Sí, lo más probable, si juega, me parece que va a ser de ala, porque la número ocho está bien cubierta. Sí. Sí, sí, sin duda. Y lléndome un poco a los rivales del grupo de Argentina. ¿Cómo ves a Inglaterra? ¿Los ves con posibilidades de, a los Pumas obviamente, de ganarle realmente a Inglaterra y salir primero del grupo? Y bueno, y como decimos acá en Rugby, ¿de llegar a la final en un supuesto caso? Mirá, yo tengo un compañero de staff técnico de inglés, es británico. Sí. Le hablamos mucho al respecto y yo le digo, el partido entre, el Mundial de Argentina no depende tanto de los rivales sino de Argentina. A ver, le podemos ganar a cualquiera si estamos todos con todos los patitos en línea, pero a su vez, si no tenemos un buen día, podemos perder con cualquiera. O sea, yo creo que depende exclusivamente de cómo juegue el equipo argentino y no al rival. Claro. Ok. Ok. Sí, de hecho, sí, sí, de hecho. O sea, poder sí, poder sí puede ganar a cualquiera y por eso te digo el entusiasmo que tengo. Ojalá que salgan las cosas como los cocos, como los planes, que no tienen grandes entrevistas y sí, creo que puede ser un gran Mundial y que el equipo juega como el país, como el planeta durante dos semanas. Sí, de hecho, el problema de los Pumas fue la constancia. De hecho, no suele tener mucha constancia. Pero me parece interesante esto que decís, Genaro, porque en otra época era ver hasta cuándo llegaba a fallar el rival. Me imagino ya, incluso en tu época, no sé qué se decía o qué decían ustedes dentro del equipo allá por 2011, un poquito antes también, pero hoy eso ha cambiado y mucho. Sí, sí, aparte de... Exacto. A ver, antes es como que vos esperabas que el otro equipo no tenga un gran partido. Qué sé yo, nosotros en el 2010 también jugamos el primer partido de la zona que tenía Inglaterra, que terminó ahí cuatro palos. Pero... Lo que más su favorito era tener un gran día para poder ganarlo. Yo creo que, independientemente de la situación aventura del Inglaterra, que el entrenador nuevo, poder suspendido, o sea, yo creo que estamos más parejos, o sea, es un partido más entre pares que una potencia y un equipo sudamericano que es una suerte de jugadores talentosos sin ninguna planificación. Yendo más al Mundial 2011 donde vos estuviste, hay tres de ese equipo que todavía siguen y van a estar en Francia que son Imoff, Crevy y Sánchez. ¿Qué me puedes decir de cada uno y qué crees que le pueden aportar a este equipo? Y bueno, obviamente la experiencia que es invalorable y más y menos en un Mundial que es algo muy distinto, la atención es muy distinta, no es un temático, es único, que hay mucho por juego, ellos le pueden y seguramente lo han hecho en cada día de la concentración, es transmitir la experiencia, tranquilidad, confianza y bueno, obviamente el momento de jugar eso es invaluable, tener a Nico August y al Gaido de Agustín y a Imoff, yo creo que es invaluable, la experiencia que le puede dar la tranquilidad sobre todo a los chicos más jóvenes, yo creo que va a ser un punto alto también en el equipo. En tu época, en tu Mundial allá en por 2011, ¿quiénes eran los jugadores que, más allá de los obvios, digo, ¿cuáles eran los que a vos te transmitían esa seguridad que vos decís que estos tres transmiten hoy? Y bueno, en ese momento estaban, como si yo más hablaba, eran Pato, después cuando estaba Corchilei, que siguen llegando a mi misma edad, que habían jugado el Mundial en los 17, y después Felipe, ¿qué más estaba? Bueno, y después no, todo más o menos en mi misma, ¿no estaba? Rorro, Celso, había, había, había una mezcla, un cambio generacional ahí, por tanto, en el último momento éramos nosotros los relativamente jóvenes, digamos, que los eran los grandes, los que se iban y nosotros los que se iban. Claro. Agus, ¿tenés algo? No, yo la quería dejar para el final. Ah, ¿querés dejar algo para el final? No, es una pregunta boba, pero hacer algo. Ok, ok. No, 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 vos entraste ese famoso partido con Escocia, que se lastima el corcho, te toca entrar a vos, ¿qué recuerdos te trae de ese partido y fundamentalmente del try del final que, no sé, para ustedes, pero quizás sea de los más lindos de la historia de Argentina y de los Mundiales? Sí, era un partido muy tenso, era como que, yo creo que, los dos, o sea, los dos equipos sabían que si cometían más mínimo error, se volvió a su casa, entonces, era como que todos proponíamos hacer, pero a su vez con mucho cuidado, yo creo que esa fue, digamos, la única jugada que salió de ese esquema y bueno, salió el try que salió, ¿no? Pero, pero sí, estaba medio dubioso, un viento, todo esto en Wellington, que había un viento, hay un viento medio remodelino adentro de la cancha, entonces, era todo difícil, era mucha tensión, muy tenso el partido, mucho golpe, mucho, poco pase, poco jugada vistosa y lo único que jugada vistosa fue el try de este lucha, que nada, no lo podemos creer, salió de la nada. Claro, y ellos también medio picantes, ¿no? Del otro lado había medio pica, mala onda, se notaba, por lo menos desde la transmisión, de parte de ellos sobre todo. Durante partidas, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo creo que por la misma tensión de lo que significaba este partido, sí, a ver, o sea, ahora me lo preguntáis, no me acuerdo de ninguna reacción, digamos, tipo desleal o una mala reacción, no, no, esto no me acuerdo, sí, fue muy tenso y mucho golpe y eso sí, pero, nada, no, no más que eso. Paus, ¿querés hacer tu pregunta? Quiero hacerme preguntar, es una pelotudeza. Bueno, pero igual. Volviendo al 2023, candidato a ganar el mundial de Genaro Fecia, candidato, obviamente, país, revelación del equipo, o sea, equipo revelación y jugador, jugador revelación o jugador estrella, como te gusta decirle. O a seguir, puede ser. O a seguir, el que Genaro Fecia le pone la lupa. candidato, equipo candidato, equipo revelación y jugador a seguir. a seguir. Yo, a mí me gusta muchísimo Irlanda y me gustaría que Irlanda sea campeón. Después de Argentina, ¿no? A ver, sacando Argentina, ¿no? Sacando Argentina, obviamente. Bueno, sería muy obvio, digamos, que lo dan el campeón antes de jugar yo. Pero, mostraría que Irlanda, a ver, es un equipo que juega durante el periodo premundial, juega tres años y medio bien y después juega mal en Mundial. O sea, nada, me gusta el juego que hacen, los jugadores que tienen, me gustaría Irlanda. Y también para que sea uno distinto y no siempre los mismos. Equipo revelación, yo creo que Argentina no cuenta como revelación porque está bastante consolidado. Déjame pensarlo. jugador y a mí me gusta mucho, ahora estoy un poco quedado, pero me gusta el ala sudafricano. Ajá, sí. Ahora, en su momento, viste, cuando le dieron el jugador del año, una locura de cómo jugaba. Es más, yo mucho, mucho, a los chicos que yo entreno, les hago ver cómo uno puede ser agresivo, intenso, jugando dentro dentro de la regla y bueno, que vean los videos de los highlights de él. Y aquí, por revelación, uy, no, todo pensado. Y puede ser Fiji, se me ocurre, Georgia, ¿no es? no, sí, 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 vi el partido contra Inglaterra y no lo podés creer, sí, una locura el ciudadano. Sí, sí, sin duda. Yo tengo para cerrar una, no sé si Mark y vos tenés algo más, es, ¿qué faltó, volviendo de nuevo en el tiempo, en el Mundial 2011, para vos? ¿Qué fue lo que, lo que faltaba para, para superarlo de 2007, quizás? En realidad, lo que faltó es que nos tuvimos que cruzar con los nuevos blacks en cuartos. O sea, perdimos, no me acuerdo sobre todo, pero fue ahí contra el, o sea, los estudios hubieran sido completamente distintas si le hubiéramos ganado Inglaterra en el primer partido. Que nos hicieron un try, me acuerdo, me acuerdo, un try por un hueco, un hueco, un hueco, por el lado de un ragazón. Fue la única falla del equipo. Muchachos, lo podemos pasar mientras tanto que, perdón, Genaro, pero justo lo tenemos, entonces así lo podemos pasar, así lo graficamos. Vos seguí tranquilo, perdón. ¿De casa, papá? No, no, fue un partido, sí, fue muy bien jugado y nada, fue la única falla que tuvo, me parece, que tuvo el equipo en el partido y la vieron y hubiera sido muy distinta la historia si Cuarto hubiera tocado otro equipo. Además, Nueva Zelanda fue un partidazo hasta que nos quedamos sin nada. Sí, claro, sí, ahí lo tenemos justo. Pasó lo que pasó, digamos, detestable, detestable, detestable. Lo que puteamos, sí, lo que puteamos es como bien. No, él también puteó, él también los puteó a todos me parece cuando festejó. Sí, sí. Detestable. O sea, que fue ese partido. Ojalá, ojalá. Sí, fue ahí. Eso fue ahí y le cambió toda la historia. O sea, le ganó ese partido para evitar a los Oblachs en cuartos. Claro. Sí. Sí, es como el, ponerle la mala suerte que se le dice con el 2019 de Francia, esa patada que no entra, digamos, hubiese sido lo mismo en este caso. Claro, y poner ahí en Francia, Francia fue distinto. Yo creo que en Francia, en 2019, no fue un buen partido de Fuma. Hubo muchos errores y así todo, también fue palo, palo, ¿entendés? Por eso. Ahora, Argentina se ha parado distinto. O sea, ojalá, ojalá no me equivoque y salga todo perfecto. Esperemos lo mismo. Ojalá, sí, por favor. ¿Te cruzaremos por tierras galas o no tendremos esa suerte? No, no voy a tener esa suerte. Ustedes tienen la suerte, yo no. Está bien. No, no, acá, no, acá tuve vacaciones largas pero fue acá y ya ha pasado, trabajamos y nada, no puedo. Lamentablemente. Bueno, Genaro, muchas gracias por todo. Como siempre, te mandamos un fuerte abrazo a la distancia y lo mejor para la temporada, entonces. Dale, muchas gracias a ustedes. disfruten el Mundial, los Mundiales en Europa son distintos, dicen que están muy buenos, no tuve la suerte de ir a Francia en 2007, así que, pero bueno, disfrútenlo y espero que vengan con la copa. Ojalá. Pará, vos hiciste Pensacola o no en 2007, o sea, ¿estuviste ahí nomás o no? Sí, quedé en el último corte, no pasó, no tuve la suerte de que tuvo King, que bueno, pudo ir por un golpeado, así que. Claro. Entendía, y se lo voy a decir, por suerte nadie se lastimó, porque el equipo tuvo de maravilla y se la van a hacer por eso, así que no. En realidad el Chalo Longo estuvo ahí medio golpeado y no sé si te contemplaban de ocho igual. No, el fue así, el Top Pensacola es que estaba entre algodones y el truco Astilia, que estaba con la rodilla estaba en la rodilla no sé si, estaba veniendo una cirugía, pero bueno, finalmente logró llegar a jugar y la rompió. Y después sí, obviamente con los golpes propios, con los golpes propios de Moneda. Obviamente si iba antes de ocho estaba un ocho de ley. Claro. Pero por ahí como le pasó con el el oso de nuevo a su aldo se golpeó Mario y lo llevaron y jugó un rato en parte por tercer puesto. Por ahí el chalo por ahí hubiera ido yo porque tenía el permiso de llegar a un jugador más. Haber sido parte del proceso Miguel de Adán no pasa. Bueno, pero se tenía que dar de otra manera, está bien, es parte de la vida. No, no, sí, por eso. Lo festejé y lo disfruté de afuera, así que fue lindo. Muy lindo. Bueno, Genaro, te mando un abrazo ahora sí y muy buena semana. Dale, saludos. Un saludo. Gracias, Genaro. Disfruten el Mundial. Muchas gracias, loco. Bueno, ahí lo despedimos. Genaro Fecia, Puma, mundialista, año 2011. 2011.